JG Producciones y Televisión Manavita presentan Almorzando con JG Hola que tal amigos, bienvenidos a Almorzando con JG Un abrazo fraterno a toda la gente que nos ve a través de nuestras plataformas digitales De la cuenta de Facebook Almorzando con JG, Televisión Manavita Canal 30 Y Tele Premier a nivel nacional en Extreme Cable Canal 16 Gracias a todos ustedes por amplificar la señal, por compartir la transmisión, por estar pendiente de nosotros Hoy día arranco nuestros programas en vivo, sé que hemos estado bastante distanciados por la campaña política Por los viajes, por los especiales de Viña del Mar, los especiales en Argentina y Estados Unidos Pero hemos vuelto ya prácticamente a estar en semana a semana con ustedes en vivo en nuestro programa Almorzando con JG Hoy tengo el placer de tener a un gran profesional de la medicina, un gran doctor, un gran ser humano Un joven talentoso, capaz, con quien me tocó compartir esta campaña electoral en distintas sendas En distintos caminos, pero con un mismo objetivo El desarrollo de Puerto Viejo, el trabajo negado por nuestros conciudadanos Y más que todo la amistad fraterna que nos une, porque somos gregorianos, ¿no? Quesito manavita, quesito obviamente, el quesito manavita Infaltable Infaltable, pero luego aquí nos vamos a comer a Crab House, que es los mejores mariscos que hay en Crab House Miren las tomas de Crab House, miren esos platitos repletitos que hay ahí, esos platitos que tenemos ahí son de Crab House Para que usted vaya y disfrute Crab House todos los días, menos los lunes, los lunes descansan Vienen a descansar en su nuevo local, junto al parque de la ciudad Antes de llegar a la iglesia de los capuchinos, ahí está el nuevo local de Crab House En Porto Viejo, en la ciudad del maestro, no se olviden de visitarlos Bien, vamos a ver una semblanza de quién es Juan José Peña y arrancamos por ahora Esta semana en Almorzando con JG Nuestro invitado especial es el doctor Juan José Peña Se ha desempeñado como odontólogo del Ministerio de Salud Pública Odontólogo del Consejo Provincial de Manaví Odontólogo del Seguro Social Campesino Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino Santo Domingo de Los Áchilas Docente de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo Investigador, académico y conferencista Y actualmente es concejal electo del Cantón Porto Viejo Gracias por estar con nosotros, gracias a Agua Cantarina Al agua que encanta, a toda la gente que está compartiendo nuestro programa Y también a todas las huelgas que están siempre con nosotros Un abrazo grande a la gente de Plaza Quil A la gente de Parriadas, de Lías Crab House que está con nosotros También a las huatitas del Paraguayo Toda esa gente linda que siempre come con nosotros Y nosotros con ellos, que ustedes la visitan siempre Un saludo a todos los hermanos que siempre están permanentemente apoyando Siguiendo el programa y compartiendo la transmisión Juan José Peña ¿Dónde nació? ¿Quién es? Dame tus datos completos Papá, mamá, hermano Háblanos de tu niñez No te me vayas a ir de los tres añitos Cuatro añitos Antes de la escuela Bueno, Juan José Peña Nació un sábado 14 de enero de 1989 A las 5 de la mañana En el Hospital Verde y Ceballos Valda Madrugador Es madrugador Exacto Sí, de hecho Ha marcado ese precedente en mi vida Porque en realidad a mí me gusta madrugar Me levanto siempre muy temprano Por temas laborales En su momento por estudio y todo lo demás Hijo de la señora ingeniera Catiusca Vera Mendoza Licenciado José Voltaire Peña Fuñes Que son mis padres Mis abuelos que no los puedo dejar de nombrar Porque han sido un pilar fundamental en mi vida El ex periodista Galo Alejandro Vera Ibarra Mi abuela Laura Modesta Mendoza García Mis abuelos paternos Julio Peña Mercedes Fuñes Y mis hermanos Mis hermanos que son el doctor Julio Alejandro Peña Vera Y la doctora Laura Catiusca Peña Vera ¿Tú eres el conchito? No, yo soy el mayor ¿Tú eres el mayor? Sí, yo soy el mayor Llevo cuatro años de diferencia con mi hermano Que es el segundo Y mi hermana un año de diferencia con él ¿A qué siguen ellos? Ellos son médicos Los dos actualmente están haciendo la especialidad En cada una de sus ramas Mi hermano está haciendo la especialidad En emergenciología en Quito Y mi hermana está haciendo neurología también en Quito Juan José, de niño ¿Cómo eras Juan José de niño? O sea, ¿qué te recuerdas de tu primer recuerdo de niño? ¿A qué edad fue? Bueno, te puedo decir que Cuatro, cinco años Antes de eso, ¿tú naciste en qué barrio? ¿En qué barrio? No, siempre he vivido frente al mercado número uno ¿Naciste en el hospital regional? Sí Sí, como decimos nosotros portovejense de CEPA Claro, claro Pero siempre nosotros vivimos en la calle Córdoba y a la escuela Frente al mercado número uno No, que actualmente es plaza central ¿En qué lado? ¿En la discoteca Falla? No, sí, al lado de la discoteca De la ex-discoteca Falla Claro, que ahí estaba también la casa De donde está el Indelgado Sí Y mi mecánico electricista Claro, mi vecino de toda la vida Alfredito Justo al frente de Alfredito Tú vives al frente de Alfredito Justo al frente de Alfredito Él no va a haber visto un millón de veces Me voy a pasar metido en el Alfredo No Y medio portovío también que asistía Porque era una persona muy querida Alfredito al cielo Aprovecho para dedicarte a este programa Alfredito, qué lindo Sí, bueno En esos predios siempre han vivido nuestros antepasados Mi abuela siempre vivió Justo sobre la calle Córdoba Entre la intersección entre la Córdoba y la escuela Ahí en esa esquina Sus padres también Es decir, mis bisabuelos también vivieron allí Más allá vive otro hermano de ella Que también, bueno, ya no nos acompaña Aurelio Pero siempre han estado allí Entonces, siempre han sido en ese lugar Podríamos decir, donde nosotros nos crecimos En la infancia, con mis primos Tengo dos primos de mi edad Porque, bueno, nacimos tres primos Podríamos decirlo así, en quince días Cada siete días uno Más o menos que hubiera estado Sí, sino que el de en medio El que nació justo el 7 de enero Pues él a los once años Emigró a Italia con su madre Ah, tan chiquito Desde ese entonces vive allá Y mi primo Sí, bastante Y el que nació primero El 30 de diciembre Que es mi primo José David Pues con ellos Sí, con él sí Tenía mucho más acercamiento ¿Qué hacías? ¿Jugabas pelotas ahí en el barrio? ¿Te gustaban el deporte? Sí, te cuento que yo estuve a punto de ser futbolista en realidad Sí Me retiré del fútbol para estudiar Pero toda Ah, o sea que te descartan Ah, bueno Sí, sí Me retiré de la selección de Manaví Para poder ¿En serio? ¿De qué puesto jugabas? Bueno, siempre jugué delantero ¿Quién es tu tenés? Desde los seis años Mira, es que yo empecé a jugar fútbol desde muy temprana edad ¿Cómo? Tengo seis años Yo estaba en la escuela de fútbol Teniente Huertiz Que era Funcionaba en el cuartel ¿Quién era? Estaba Carlos Briones En ese entonces como profesor De hecho todavía nos Nos vemos por ahí Saludamos Nos damos un abrazo Tengo muchos amigos Desde ese entonces ¿No? Porque imagínate Desde los seis años Hasta los dieciséis años Todos los días Era algo como Ya muy determinado Era algo que me apasionaba muchísimo Me gustaba A los doce años Ingresé a la selección de Puerto Viejo Estuve ahí hasta los catorce A los catorce ya formaron la selección de Manavís Estuve hasta los dieciséis ¿Con quién? Ahí estuvimos con Stalin Vera Con Stalin Un saludo a Stalin Vera Sí, con Stalin Vera Estuvimos con el doctor Con quien iba a decir el doctor Con el profesor Cárdenas Carlos Julio Cárdenas Carlos Julio Cárdenas El papá del abogado Carlos Julio Que lleva el mismo nombre Con el profesor Pincai Que dicho sea de paso Era profesor de educación física En mi colegio En el Cristo Rey Y también era preparador físico De la selección de Puerto Viejo Yo soy de Manaví A ver, estamos hablando de Portincha ¿Qué equipo era de niño? Bueno, siempre he sido melecista Siempre Yo sé que esta semana De haber dormido mal Que he hecho una semana de barro Siempre he sido melecista Mis padres es melecista Mis hermanos melecistas Pero mi madre es barcelonista Por eso la madre es sagrada La madre es santa La madre es toda poderosa Pero nosotros Nosotros nos damos el lujo De ser melecista Y comprar camisas de Barcelona Precisamente para arreglárselas A mi madre Eso lo hace feliz A tu madre Es muy tarde No, ella es barcelonista Qué lindo, un beso grande Y respetuoso para tu señora padre Pero te cuento que fue Amiga cualquiera Tuve un partido junto de Barcelona Vamos a ir Este, mis tíos Por parte de mamá Son barcelonistas Pero son súper hinchas Oye, ya saliendo un poquito de eso ¿A qué fuiste a Jardín? Sí, no, no Estuve en el Jardín Santa Marta ¿Recuerdas el Jardín Santa Marta? ¿Santa Marta quedaba? Aquí en el Callejón Robles En el Callejón Robles Y Calle Tenis ¿Claro? ¿Verdad? Claro, de Mendoza Sí, exactamente Bueno, es que era por temas familiares Cuando la dueña del jardín Era una hermana de mi abuelita Mi grande amigo La señora Luz Claro, tú eres familia de Maxo Mendoza Sí, Luz América Mendoza Maxo es primo hermano Maxo es primo hermano de mi mami Claro Hijo de Aurelio Entonces estuvimos allí Mi hermano Maxito de la familia Estuvimos allí en el jardín Luego en la escuela El Rosario Estuve desde el inicio Desde el primer grado ¿Y la escuela qué tan estudiante eras? Todos somos buenos en escuelas Bueno, te cuento que regular ¿Qué escuela era? El Rosario ¿La escuela de Rosario? Sí, sí, o sea, regular No era excelente tampoco ¿Te gustó ninguna profesora? No fui... No, tenía profesoras ya mayores No te gustaban Las quería como unas madres De hecho el recuerdo Tengo un recuerdo En la escuela uno siempre se fina Una profesora como yo Yo tengo una profesora Que yo siempre la recuerdo Hasta en el colegio Que me gustaba mucho Porque era... Y allí tal decíamos Y imagínate Era voluntuosa mi profesora Muy linda, muy linda Sí, no, pero sí tengo Grandos recuerdos De hecho todavía me encuentro Con profesoras de... De la escuela De la escuela Me saludan con mucho cariño Yo también ¿Te hiciste la pava en la escuela? ¿Ah? ¿Te hiciste la pava en la escuela? Escucha bien ¿Te hiciste la pava en la escuela? ¿O sea, te escapaste? Por jugar pelota Sí, o por algo Por jugar pelota una vez, sí Pero no, no, o sea Lo que... Tenemos una... Una pasión por jugar pelota Y todos los recreos jugábamos pelota Todos los recreos Entonces llegó un momento Que el partido estaba tan bueno Tan bueno, tan bueno Que sonó la sirena Y no regresamos a la casa Sino que nos quedamos jugando pelota Casi como media hora más Hasta que nos fueron a buscar Teníamos un inspector Súper estricto Y bueno, pues no Pero era un tema de... Tú te hiciste la pava Por jugar pelota Yo me hice la pava por comer Sí Yo me hice la pava Porque iba comiendo la ropa Era un tema de que... Bueno, lo que sí fui Un deportista destacado en la escuela ¿No? Me dieron ahí un reconocimiento Por futbolista Por futbolista ¿Al practicar otro deporte también? No, solamente eso En la niñez y adolescencia Solo el fútbol Y ahí fuiste al Colegio Cristorri Y ahí fue al Colegio Cristorri Ya me encuentro al Colegio Cristorri Además de que ayer Vamos a hacer una pequeña pausa comercial Volvemos a hacer esta grata conversión Con un gran joven Un gran profesional Un gran ser humano El concejal de Puerto Viejo Con que me tocará soportarnos Mutualmente cuatro años Vamos a ser bella Ya volvemos Restaurante Porta Rosa Presenta Si es como dices Que haces aquí Dos conciertos Una noche Me pongo a pintar Guillermo Dávila Atado a ti Sencillamente por amarte Y en la misma noche Vuelve la fiesta Los recuerdos Me invitaron otra vez Daiquirí Los únicos y originales Guillermo Dávila y Daiquirí Dos conciertos Una noche Viva Malta Viernes 5 de mayo Hotel Winham 20 horas Entradas a la venta En ticketshow.com.es Lavandería Industrial Manavita La Central Limpieza en seco Desde 1950 Porto Viejo Calle Córdoba Y Rocafuerte Manta Avenida 4 de noviembre Frente al comando De la policía Cuando creíamos que era imposible Todo jugó a nuestro favor Buscaba la ruta Que me llevaría A convertirme En un profesional exitoso Hoy puedo decir Con orgullo Que estoy justo aquí Donde la ciencia La tecnología Y la investigación Se unen Como herramientas Para desarrollar Nuestras habilidades Hoy mi sueño Es el de todo superhéroe Salvar vidas Hay cosas que se aprenden Solo aquí Estudia medicina En la Universidad San Gregorio De Porto Viejo M&M Trofeos deportivos Les ofrece Los mejores diseños En placas Trofeos Medallas Pines Jarros Contamos con un amplio Stock de materiales Para eventos Culturales Deportivos Y sociales M&M Trofeos deportivos Visítanos En la calle Ricaurte Entre Ramos Duarte Y Quito Está bueno el queso Hermano Está bueno el queso Eso manavita Siempre bueno Juan José Peña Está con nosotros El día de hoy Damas y que nos hagan Gracias Gracias Como le digo En todos los programas El nivel de respeto De ser permanente Este programa Con todos los mensajes Estamos recibiendo Lo recibimos con todo el cariño Del mundo Preguntas Palabras buenas Para nuestro invitado Aquí no hay Una diferencia Ni creencia política Sino la creencia Un portugués unido Solificado Les pido Encarecidamente Que el respeto Se mantenga En cada uno De esos mensajes Con el cariño Con el que nosotros Hacemos este programa También quiero agradecer A toda la gente Que de una u otra forma Entiende Que la comunicación Es la base Más importante Para llegar a todos Los seres humanos Y deberíamos De tenerla De buen criterio Con amistad Con cariño Con respeto Que se refleje En las normativas Y si tienen algo Que decirle A una de las personas Invitadas O a mí O cualquiera Para eso nos podemos Notar en la calle Conversar cara a cara Darnos un abrazo Porque eso no hace La gente valiente Siendo los cobardes Así que mantengámonos Con esa linda comunicación Que se ha mantenido Siempre en nuestro programa Hasta ahorita Siempre recibiendo Cosas buenas En nuestro programa Y honrado De tener invitados De la categoría De José Cuéntame un ratito El colegio Cristo Rey Fuiste al colegio Cristo Rey Y si es la prueba De admisión ¿Viste la vaina? Claro, sí Por supuesto Pasaste Aprobamos Gracias a Dios Aprobamos ¿Estaba en la época El padre Nevado Estaba como rector En ese entonces ¿Y había el CRAE En la asociación estudiantil? ¿Ya no había? No, ya no había Estaba dentro de los Podríamos decir De las agrupaciones Estaba el CEC Que todavía se mantiene Y que tiene muchos años ¿Fuiste al campamento? Solamente los dos primeros años El primer curso Y segundo curso Pregunte cajón ¿Ganaste banderín? No, la verdad no me gustó Yo sí gané banderín La verdad no No me gustó mucho La dinámica No, no me gustó mucho ¿Era? Sí, o sea Los mosquitos Yo respetaba No, respetaba mucho el tema Pero Fue el primer año Y ya el segundo casi que Porque todos mis amigos Todos mis amigos iban Pero Pero no No era tanto de mi agrado ¿Y los festivales de la canción? ¿Eras los festivales de la canción? Sí Participábamos Sí participábamos ¿Tocantes? Te cuento que Me gusta cantar ¿En serio? ¿Qué artista favorito? Bueno Por la tendencia familiar Luis Miguel Bueno Ricardo Montaner Se viene gira Luis Miguel Hay que irnos a ver ese show Cristian Castro He estado ligado más a la balada Mi abuelita era fanática De Luis Miguel Y con las canciones De Armando Manzanero De todos ellos De la vieja guardia Nosotros nos criamos En la escuela ¿Te acuerdas un nombre De una compañera y un compañero? Bueno Sí Tuve un amigo Especialísimo Que hasta ahora Sigue siendo Mi mejor amigo Creo yo Con lo cual Nos creemos mucho Que es Miguel Guerra Miguel Miguelito Guerra Miguelito Guerra Cantante mi amigo Cantante Qué lindo Un abrazo a Miguelito Qué orgullo Yo trabajé mucho tiempo Con él en la música Sí Fuimos compañeros En la escuela y colegio Qué lindo Qué buen amigo Miguel Guerra Él y su esposo Un abrazo grande Mi mejor amigo ¿Y amiga? Bueno Teníamos muchas Pero creo yo Que una media familia mía También Mare José Peña Era una persona Muy cercana ¿Y en el colegio? En el colegio Teníamos un grupo Teníamos un grupo Bueno Miguel fue compañero Tú también en el colegio Sí También en el colegio Se mantuvo ahí Pero dentro de las amigas Podría destacar en este caso A Silvia Zacoto Margarita Vélez A Carla Toro Que eran mucho más cercanas En materia ¿Cuál es tu preferencia En el colegio? Bueno En materia Siempre el área De la biología De la química De hecho Nosotros En cuarto año Nos hicieron Las pruebas psicológicas Que hace el colegio Justamente en ese curso Para poder determinar Si ibas a físico Matemático O a químico Biólogo ¿En mi tiempo Hasta social? Sí En esos tiempos Hasta sociales Pero acá había Nomás esas dos opciones Y todas las pruebas Porque fueron cuatro Dieron que tenía que ir Hacia químico Biólogo Entonces ya me incliné Sobre el área De la salud ¿Y ahí te enamoraste ya? ¿Cuándo estuviste Tu primera enamorada? Señora Por favor Puede bajarle el volumen Vaya a hacer otra cosa No escuche Su marido va a contar Cosa de su ex A ver A ver Este Podríamos decir Que con novia Como tal Enamorada Novia Que yo haya Podido presentar A mi familia No, no, no Vamos a ver De tema informal El primer vacil informal De tema informal De un vacil informal Así Me parece Si no mal recuerdo Fue cuando estaba En quinto año En el colegio Tenía 16 años Fue como el crochet Y pa Un besito ya En mi enamorcito Siempre había Obviamente Este relacionamiento Entre el colegio Cristo Rey Y el Mariano Y el Mariano Y claro Era el Mariano Entonces Habían estas fiestas Que se hacían En el Rotary Y todo lo demás Y también habían Amistades en común Familiares en común Entonces Se dio esta Esta situación ¿Cuánto tiempo Duró ese Enamorada? No, poco tiempo ¿Sue como? Sí, poco tiempo Era No sé si recuerdas Pero era un tema Como que lo que duraba El año lectivo Parecía así Y si ibas en la vacación Y se acababa de llaco Sí, era así Pero bueno Este ¿Y después? Desde ese punto de vista Tranquilo No, no eras mujeriego Que andaba con una Con otra De ese tiempo Estaba tranquilo Yo estaba dedicado Al deporte todavía Ah, claro Estaba en el deporte En sexto año de colegio Es que yo me retiro Del fútbol Es que tú tienes La mezcla perfecta Del zanahoria, hermano Deportista Hombre que le gusta la salud Con padres Morales bien altas Gente bien educada O sea ¿Por dónde tú ibas a salir La voz? Bueno, te comento El tema deportivo Cómo se dio Mi abuelita siempre fue Muy influyente en nosotros Yo entrenaba Por parte de madre Por parte de madre Sí Todos los días Yo entrenaba A las 3 de la tarde En el estadio De 3 de la tarde A 6 de la tarde Era un entrenamiento fuerte Y tenía clase En la mañana Tenía en la mañana clase Y después regresar A hacer deberes A estudiar Nosotros teníamos Un profesor muy exigente Que es el doctor Rodrigo Buitrón Que creo que todos Los cristo-reginos Que estuvimos Yo lo recuerdo En químico-biólogo Sabemos que Era un profesor Muy exigente Él nos hacía estudiar mucho Entonces tras eso Yo cansado Estudiaba Entonces mi abuelita Se daba cuenta De ese ambiente Y me cogió un día Y me dijo Dígame algo ¿Usted quiere ser Profesional O quiere ser Futbolista? Y yo le dije Las dos cosas No hay opción Para las dos cosas Era una de esas Nada más Entonces En ese momento También había Una transición Dentro del área Futbolística En Portoviejo Porque Liga de Portoviejo Había descendido Le dieron La dirección técnica A Stalin Vera Que era nuestro Director técnico En la selección De Manaví Y él dio la opción De trasladar Toda la selección De Manaví A Liga de Portoviejo Entonces Era lo ideal Era lo ideal Era un proceso Que nosotros habíamos tenido De 3, 4 años Entonces Resulta De que yo aproveché Esa decisión Ese momento Para retirar O sea No me quedé Ni en la selección De Manaví Que de pasos Ya casi que se desintegraba Y tampoco me fui A Liga de Portoviejo ¿Hiciste lo correcto? Sí, creo yo Que fue la decisión Correcta Nosotros siempre Hemos estado Como les dije Guiados Por la decisión De mi abuelita Y gracias a Dios Todas las decisiones Hasta el momento Han sido correctas Mira, justamente Este fin de semana Me quedé solamente Por si acaso Me quedé solamente Con la selección Del colegio Nada más Sí, sí Pero mira Justamente este fin de semana Habla con jóvenes Precisamente de eso Llega un momento En la vida Que no tiene que tomar decisiones A mí me gusta cantar Y un buen amigo Dice No es que no me gusta Como cantas Sino que Tú fuertes en la comunicación Dedícate más a eso O vas a perder O sea, no hagas todo Si vas a hacer Hazlo de lo que más Y eso Te cuento que eso Funciona en todos los ámbitos Y lo mismo acá O sea, si vas a hacer Algo mal hecho No lo hagas O sea, tienes que enfocarte Y trabajar duro Mira, tú le dedicaste a eso Bueno Me retiré casi del todo Porque me fui a Guayaquil A estudiar A estudiar Después de Cristo Rey Saliste en buenas Calificaciones ¿Cómo has? Sí, sí Regular No excelente No excelente Pero sí regular Porque dedicaba mucho tiempo También al tema deportivo ¿Y ahí conociste A tu novia ya formal En ese colegio o ya después? No, no, después Está bien Ya vamos al siguiente bloque Y conoceremos Cuando conoció Al amor de su vida A su novia A su esposa Conocemos un poco más De la vida íntima Además de su profesión De su carrera Y más adelante también Que nos depara el futuro Con este consejero Ya volvemos Las redes sociales Consumen mucho De nuestro tiempo Y nuestra visión Por eso los jóvenes También debemos cuidar De nuestros ojos Mi visión Es lo más importante Que tengo Por eso solo la confío A gente con experiencia Centro Optométrico Continental Le ofrece Lo mejor en óptica Lavandería Industrial Manavita La central Limpieza en seco Desde 1950 Porto Viejo Calle Córdoba Y Rocafuerte Manta Avenida 4 de Noviembre Frente al comando De la policía Por el día de la madre Don Medardo Don Medardo En una cena show Exclusiva en Manta Para celebrar a mamá Viernes 12 de mayo Seguimos hablando Seguimos hablando aquí Entre comerciales De cosas muy bonitas Y ese amor al fútbol Que es que la verdad Que yo no entiendo Como un amante tan grande El fútbol puede ser Emelxista y no Barcelona Pero bueno Ya eso ya es cuestión tuya En el colegio Tú te vas Y conoces Vas a la universidad ¿Por qué te fuiste a Guayaquil? Bueno Decisión de mis padres Decisión de mis padres ¿A qué universidad? A la universidad estatal ¿Ya? Sí, a la universidad de Guayaquil Escogimos la carrera de odontología ¿Por qué? Siempre estuve ligado a la salud ¿Entendrán en la boca de la gente? ¿Te gustaba? Te cuento que estaba Entre medicina y odontología ¿No? Pero siempre hay el temor ¿No? El temor que tiene siempre El joven bachiller Cuando sale del colegio Con respecto a la universidad O a un mundo La carrera Solo Y bueno Pues yo tengo dos Dos odontólogos más en la familia Que es mi tío El doctor Galo Alejandro Vera Y mi primo El hijo de él El hijo mayor Mi primo Javier Alejandro Pero para variar Buenas profesiones Pero para variar No viven aquí ¿Dónde están ellos? Bueno Mi tío Galo vive en Estados Unidos Mi primo vive en Chile Pero no lo han hecho acá Sí, sí No se van acá Sino que me refiero a que Yo tenía la percepción De que Que iban a apoyar Y iban a estar aquí contigo Iba a tener la guía de ellos Porque ellos eran de la profesión Y todo lo demás Yo decía Bueno Con esa guía Pues yo voy a tener Un apoyo Un apoyo Pero en realidad Casi no fue así Entonces Me gusta mucho El tema de la salud Y en la parte odontológica Bueno A diferencia de la escuela Y el colegio Sí fui destacado En el tema académico De hecho Allá sí te tocó su cerebrita Sí No, porque también pasaba Solo estudiando ¿Dónde vivías allí? No, vivía en Durán En la casa de un tío mío Hermano de mi papi ¿Cogías por todos los días? Víctor Peña Víctor Peña Él me pasaba dejando Él trabajaba en la Hall Y me pasaba dejando Todos los días Por la universidad ¿Y el regreso? El regreso sí me regresaba En bus ¿Ahorita es complicado Hacer ese Sí, cogía la 9 Desde la estatal Hasta la Quito Y ahí en la Quito Cogía los buses de Durán Hasta la primavera 1 Donde vivía Era un trayecto Bastante amplio O sea, te pegaste Tu viejecito largo Sí, era bastante sacrificado Pero en mi casa O en la casa de mi tío No me faltaba nada ¿Tuviste plata? ¿Te consideras que creciste En un hogar de clase alta Clase media? No, no, no ¿Clase media? No, clase media Y el esfuerzo de mis padres Bastante ¿A qué hicieron tus padres? Bueno, mi mami siempre Trabajó en el seguro campesino Siempre fue oficinista En el seguro campesino Mi padre fue profesor ¿No? Pero sí, sí tengo Un recuerdo ¿No? Desde niño Que a veces me llena mucho De nostalgia ¿No? Verlo a mi padre Levantarse todos los días A las 4 de la mañana Para irse a A Jipijapa Sí, estuvo por casi 18 años Luego sí le dieron el pase Estuve en una escuela Del Florón Pero ese sacrificio De mis padres De invertir Hasta el último centavo O lo que había En educación Eso es lo que más resalto Creo yo Creo que la educación Es el mejor camino Para el desarrollo Y el progreso Tanto individual Familiar Colectivo Yo creo mucho En la educación De hecho Tanto así Que se me dio la oportunidad De ser docente universitario Y es donde yo me siento Y es donde yo me siento Más augusto Y sí El sacrificio De mis padres Ellos lo han dado Todo por nosotros Por mí Mis hermanos Mis hermanos Tuvieron la oportunidad De estudiar medicina Hicieron una maestría Ahora están haciendo especialidades Yo hice dos especialidades Hice una maestría Estoy haciendo otra maestría Entonces Eso es lo que más resalto Eso es agradecido Totalmente Con la vida Con Dios Con mi familia Con mis padres O sea Yo no me veo Bueno ahora que me casé Pero si no Seguirá viviendo con mis padres ¿Cuándo conociste a tu mujer? Bueno Fue Algo que Vamos a confesarlo ahora Porque es algo muy especial Yo te había comentado Hace un momento De lo importante Que era mi abuelita Ahora para nosotros Pero siempre pensé Que en algún momento Dios se nos las iba a llevar Porque es parte de la vida Entonces hace tres años Falleció en el COVID Con la pandemia Y yo siempre decía No yo estaba soltero Pero siempre decía Que cuando eso suceda Cuando eso suceda Cuando Dios decida llevársela Yo iba a sentir un espacio Tan fuerte Tan grande Dentro de mí Que yo iba a buscar La manera De que Que pueda encontrar La persona Ideal Para formar una familia Y que ese sea Mi complemento Por la ausencia Y yo creo que Ella actuó bien Porque fue Una señora Muy exigente Desde su punto de vista Ella Se fijaba mucho En nuestras amistades En tener el orgullo De su familia Y tanta cosa De la vieja guardia De la vieja guardia Y creo yo Que ella me la mandó Del cielo Un 15 de octubre Hace tres años Conocí al amor de mi vida Que es mi esposa ¿Cómo se llama? Erika Buccelli ¿Erika Buccelli? ¿Qué es con Billy? No, no son No son No son familia Yo tengo algunos amigos Buccelli Bueno, fue una coincidencia Una casualidad De la vida Como te digo Son cosas que suceden Porque están escritas Yo creo mucho En el destino también Acabábamos de hacer Una cirugía Con un amigo Un colega amigo Que vive en Santo Domingo Y de pronto Él quería Darse una voltita Ya sea aquí en Puerto Viejo En Manta ¿No? Justamente veo el estado De una amiga De hace muchos años Entonces Le dije que estaba Con un amigo Para ver si Podíamos hacer algo Y resulta que Me dijo que sí Que sí Que iban a ver A una amiga también De ella Entonces se confabuló Ahí Ya nos teníamos En las redes sociales Esa amiga era ella Esa amiga era ella Sí Entonces pudimos Conversar Conocernos ¿Dónde fueron? Fuimos a Manta A Level A Level fue Estuvimos ahí ¿No? Ya estaba friqueado Había Había restricciones Todavía en ese entonces Acuérdate que la pandemia Empezó en Marzo Se extendió a Abril Pero acá fue en Octubre Todavía no había Ciertas restricciones Regresamos a Puerto Viejo Se de Ley no hubo beso Entonces por las restricciones No Hubo una bonita amistad Nos conocimos Estuvimos mucho En comunicación Entonces Ella había visitado Te cuento mi consultorio Yo no me había percatado Porque tenía una doctora Que trabajaba conmigo Y había ido con sus padres A hacerse atender Con la doctora Que trabajaba conmigo Yo siempre andaba corriendo Y no la viste Y es como el meme A veces que dicen Que a veces estamos Nosotros por despistados Y un paseto más ¿Cuándo tiempo Estuviste enamorado De ella? O sea ¿Cómo se ha conocido? Como novio es tres meses ¿Cuánto tiempo duraron Para ser novio? Tres meses No, no Pero conociéndose No, no Conociéndonos aproximadamente Cuatro meses ¿Cuatro meses? O sea Me refiero es que O sea Cuatro meses Había un Toquetero No entendí bien la pregunta O sea ¿Cuánto tiempo saliendo conmigo El primer beso? Tres meses Tres meses ¿Tres meses por un beso? Tres meses Si usted se casó con un santo Señora ¿Ese? Tres meses Tres meses Aprendan jóvenes Que todos quieren la misma noche Bueno Los amores duros son los que son así Y bueno Un 2 de enero Eso fue en octubre ¿No? En 2 de enero Pudimos establecer ya como novios ¿No? Y bueno De ahí ya Empezó algo mucho más Mucho más serio Con su familia ¿Pero en tres meses por un novio Se casaron? No, no, no Nos conocimos durante tres meses Estuvimos como novios Aproximadamente un año ¿Un año? Ya por la edad mía La de ella Ya realizados en el tema académico Profesional Inteligente Desde el punto de vista también laboral ¿Ella es profesional también? Sí Ella es laboratorista Licenciada en laboratorio clínico Y es magíster en biomedicina Trabaja en Solca Ah, mira que chévere Entonces yo también con mis especialidades Con mi consultorio Con la academia Entonces ya estábamos Es el momento En el momento indicados Y para poder ya ¿Se casaron cuándo? Nos casamos un 18 de junio Del año pasado Ah, recién casadito No antes de la campaña Hace poco cumplimos los 10 meses Y tenemos un bebé hermoso Que se llama Juan José también como yo Que Dios te lo bendiga Y que tiene 3 meses Sí, nació un 18 de diciembre Bueno, nos tiene locos Enamorados Y bueno, esa es la felicidad Que Dios nos ha otorgado La que nos heredó Digo yo siempre a mi abuela Y la estamos disfrutando ahora Nos vamos de esta parte de la emotiva Al último bloque Al volver ya venimos a hablar De la parte política Como entra José A el área política A la arena política Y se hace una persona visible Rumo a la alcaldía Y luego acabar siendo candidato A concejal En la lista de 5 En la lista de Revolución Ciudadana Con el primer puesto Ya volvemos M&M Trofeos Deportivos Les ofrece los mejores diseños En placas Trofeos Medallas Pines Jarros Contamos con un amplio stock De materiales Para eventos culturales Deportivos Y sociales M&M Trofeos Deportivos Visítanos En la calle Ricaurte Entre Ramos y Duarte De Iquito Hola chicos ¿Cómo están? Ya saben que este sábado 11 de febrero Es la casa abierta Del área de la salud De nuestra universidad Pues sí Estará súper chévere Además realizaremos Un recorrido Para todos aquellos Quienes nos visiten Conoceremos los laboratorios Nuestras aulas Las clínicas odontológicas Y las clínicas estéticas Integrales Chicos Somos un potencial Eso sí La ruta del éxito En el área de salud Ya está atrasada Por eso Te invitamos a que vengas Con tus familiares A la Universidad San Gregorio De Puerto Viejo Y veas todo lo que tienen Para ofrecerte Te esperamos Este sábado 11 de febrero A partir de las 10 de la mañana En nuestro campus universitario Juntos somos La gran familia gregoriana Llegamos al último bloque Almorzando con Jotaje Con mi querido Juan José Oye De verdad que estoy muy contento En tenerte acá El programa se nos hace cortito Pero es importante saber Me dice que tú entraste En la política Y con Rafael Correa Desde los adolescentes Desde los jóvenes Sí, sí Desde los 18 años ¿Cómo? ¿Cómo entraste? Bueno, en el 2008 Porque siempre hubo La convicción política Yo creo que el político Más de formarse En el camino También nace Hay un bichito dentro Que te llama al servicio Y yo creo que coincidimos En que tenemos la voluntad De ayudar De servir a la gente Pero muchas veces Eso se ve cuarteado O limitado Cuando no tienes El espacio político Porque yo creo que A través de la política Lo que nosotros hacemos Son cambios profundos De bienestar social Coincidió De que yo Tenía 18 años Y a un criterio Más formado Empezaba la universidad Y coincidía Con un proyecto político Innovador Nuevo Que estaba dejando De un lado Casi 40 años De partidocracia Entonces Yo me identifico Mucho por La ideología de izquierda La ideología progresista Entonces Comenzamos a apoyar El proceso De revolución ciudadana Que fue difícil Al principio Porque yo estudiaba Como te dije En la universidad De Guayaquil Una universidad Que siempre ha sido De derecha Siempre ha estado Inmerso En el partido Social cristiano Ellos Bueno Todo lo que hacía El presidente Correa Era Entre comillas Atentado Contra la autonomía Universitaria Entonces Habían Ciertos conflictos Sobre todo Los clásicos Los típicos Políticos Universitarios Que están 10, 15 años En las universidades Entonces Si fue difícil Porque Era como que Luchar contra la corriente Estabas en un ambiente Y obviamente Todos Contra Contra las propuestas Del presidente Y yo Todavía Con la voluntad De Poder apoyar El proceso ¿No? Cuando se afianzó En el 2012 Que yo termino Mi carrera Voy a hacerla rural La hice En Cojimíes En la parroquia Cojimíes En Pedernales Fue una bendición También Porque Fue un año maravilloso Disfruté mucho El ambiente El playero La comida La gente ¿No? Entonces Comencé a visualizar El cambio Que había tenido El Ecuador ¿No? Y uno de esos Era El tema De cómo acceder Hasta allá ¿No? Porque la gente Me decía Se demoraba Ocho horas Desde Puerto Viejo Hasta Cojimíes Primero porque No había el puente Los caras No había carretera Entre San Vicente Y Pedernales No había carretera Entre Pedernales Y Cojimíes Pasaban por la playa Porque tenía que estar La marea baja Entonces Yo me hacía Tres horas En mi vehículo ¿No? Con todo Eso ya construido Entonces Comencé a ver Los cambios Comencé a ver Los cambios Fui partícipe En ese entonces Del MAIS Que recién se implementaba El modelo de atención Integral De salud Que lo implementaba El Ministerio de Salud Pública Escogieron justamente Al distrito Hamapernales Para poder implementar El modelo Yo fui parte de ello La ministra De aquel entonces Karina Vance Siempre iba al distrito Y nosotros podíamos Empaparnos De las políticas públicas En salud Que se estaban dando Antes no existían Ni los distritos Ni las zonas Ni los distritos Ni los circuitos En realidad Solamente había Jefaturas provinciales Entonces Eso Me afianzó Mucho más Tuve la invitación De un buen amigo Rubén Sedeño Que en ese entonces Trabajaba con La ex gobernadora Susana Dueñas Se tenía la intención A nivel nacional De que en cada provincia Se formaran grupos De jóvenes En apoyo al movimiento Político En ese entonces Alianza País Entonces yo me involucré Mucho más Tanto así Que llegué En su momento A ser coordinador Provincial De las juventudes Del movimiento Entonces eso también Me dio oportunidades Para conocer Muchos más jóvenes Que estaban dentro Aquí en la provincia Y fuera de la provincia Y algunos Que se adelantaron De un ente También importante Un reto tan importante Como la presidencia De lo que lamentablemente El más pesimista Sí, cuando era vicepresidente No debe de caber En ningún corazón Ninguna persona profesional Te cuento que eso fue Con lo que te digo Fue el servicio Como tal Ya de manera más profunda Fue desde la rural Luego en el seguro campesino Donde estuve trabajando Cuatro años Entonces me encontré Muchísimas necesidades En el tema rural ¿Por eso decías Ahora ser candidato? No Se decidió ser candidato Por una propuesta De uno de nuestros líderes Pero tú estabas Para alcalde Precandidato Estabas precandidato Tú, Santos Y Rafael Santos, Santos y Peña Sí ¿Ya? Sí, bueno Se dio la oportunidad Hubo la propuesta De uno de nuestros líderes De la revolución ciudadana Para lidiar Como precandidato A la alcaldía de Puerto Viejo Yo me sentía preparado ya ¿No? Estaba esperando el momento Sinceramente Y esto se da Te cuento Dos semanas Después de haber perdido Con Andrés Arauz Nosotros lo apoyamos muchísimo En campaña Estuvimos muy activos Y todo lo demás Y lamentablemente No alcanzamos la presidencia Y a mí me gusta Estar en los momentos Más difíciles Cuando tú estés En un momento difícil Te vas a tener a mí Cuando estés En el mejor momento De tu vida Yo voy a estar Me gusta estar En los momentos complicados Y me gusta asumir retos Entonces Habíamos perdido Estábamos muy golpeados Porque en realidad Primera vez que perdíamos Lo de Lenín Fue una traición No fue que perdimos La elección Entonces Se me hace esta propuesta Y yo La medité A mi padre Casi no le gusta Mucho la política A mi madre Sí le encanta Pero a mi papá Porque es un perfil Más bajo No le gustan los problemas Pero a mí sí Me gusta Me apasiona la política Y qué más Que a través del movimiento Al cual yo siempre Había defendido Me había preparado Dentro del punto De vista ideológico Dentro de la justicia social La equidad La oportunidad para todos Yo tuve una formación Política también Bastante intensa Durante algunos años Entonces Entonces Se me da esta oportunidad Yo armé un equipo ¿No? En ese entonces Pues Conversé con El abogado Fernando Sedeño Que era quien manejaba El movimiento político A raíz de la traición En la consulta Del sí y el no ¿No? Y bueno Pues él Me conoce Durante mucho tiempo Fuimos Casi que compañeros Con Juan José Porque Aunque es un año Mayor que mí También estoy en la escuela Rosario En el que me conoce De mucho tiempo Y había también Muchas personas cercanas A él Que me conocían Desde la juventud ¿No? Entonces Me brindó el apoyo ¿No? En cuanto a la estructura ¿No? En cuanto a la estructura Y comenzamos a hacer Una pre-campaña Muy intensa Desde las parroquias rurales Y luego a las parroquias urbanas Las recorrimos Las siete parroquias rurales Nuestro Podríamos decir Nuestra bandera de lucha Eran las brigadas médicas Odontológicas ¿No? Esa era como que La El caballito de batalla De ustedes Sí Nuestro caballo de batalla Nuestra actividad insignia Que nos permitió conocer Muchísimo las necesidades De la gente Y nos permitió también Estar muy cerca Y emitir propuestas Criterios Y todo lo demás ¿No? Nosotros llegamos Y bueno Después ya llegó el tiempo De la decisión El buro nacional El presidente Correa Decidió por el compañero Sato Hay un respeto Un cariño con él Bastante importante Habíamos tres precandidatos Y bueno Nosotros lo que siempre dijimos Es lo que Lo que se decida Como movimiento político Lo que decide El presidente Correa Pues nosotros Vamos a apoyar ¿No? Porque más allá De un tema personal Aquí había Era un proyecto político Una ideología Que defender Y obviamente Se venían las elecciones Sesionales Que eran fundamentales ¿No? Para la recuperación De la patria Que nosotros decíamos Entonces Bueno Se decidió por el compañero Rafael Sato Nosotros lo apoyamos Intensamente Se me pidió Que yo lo acompañara Como primer concejal En el distrito 2 En la circunstancia 2 Que de paso Yo no pertenezco A la circunstancia 2 ¿No? Por si acaso De hecho yo Yo tampoco Yo soy acá de la 1 Exacto No tuve la oportunidad De votar por mí mismo Yo tampoco voté por mi hijo Pero eso hay que aclararle A la ciudadanía Porque la ley permite ¿No? De que Ser candidato Ser candidato Independientemente De la parroquia En cualquiera de los distritos Sea el 1 o 2 O rural incluso Entonces Bueno Se dio la oportunidad Se lo hizo En el distrito 2 Por estrategia política Yo había tenido ya Una visibilidad Bastante importante Entonces Teníamos posibilidad De ingresar Un concejal más En el distrito 2 A pesar del método Que era un método De Wester Que en este caso A las mayorías Los limita un poco Pero A mí me hubiera gustado más El unipersonal ¿Mandés? A mí me hubiera gustado más El unipersonal Sí, también Pero sí se logró El objetivo Logramos Ingresar A una compañera más Tuvieron más concejales Y no tuvieron alcalde Pero bueno Eso es materia De otro asunto Estamos con el tiempo Y hay dos cosas importantes ¿Qué esperas de la alcaldía De Javier Pincai Con todo este grupo Que hemos armado Yo quiero adelantarme Antes que estudies algo Yo jamás Bueno Lo que he escuchado De varias personas Que han dicho Se ve tanta luz Tanta esperanza Y tanta buena vibra En el grupo de concejales Y le hemos palpado En carne En la fiesta De la compañera Mariela En mi cumpleaños En el latubi Que no fuiste Pero se te nombró Se nos nombró a todos O sea Hay una hueva vida Tenemos una buena vibra Para trabajar por Puerto Viejo Y eso sí quiero recalcarlo Y creo que se siente Que hay una gran predisposición De sacar adelante Sí, sí Yo estoy totalmente de acuerdo Mira Yo siempre he sido muy enfático Todo lo que sea En beneficio de Puerto Viejo Creo que Todos coincidimos En ese aspecto Va a tener Toda la viabilidad De la revolución ciudadana Y de este servidor Esto es así Nosotros tenemos Principios que respetar Somos muy orgánicos Sobre todo Yo soy sumamente orgánico Yo no hago Nada Nada que no sea Bajo Una consulta De mi equipo político Y obviamente De nuestros líderes En este caso Nuestro líder provincial Que es Leonardo Orlando Y nuestro equipo de concejales Que ahora Estamos dentro Del cabildo municipal Pero Hay mucha esperanza Así como tú lo dices Hay mucha esperanza Puerto Viejo tomó la decisión Las urnas son las que se deben respetar La democracia es única ¿No? Es totalmente respetable Ahora nos queda trabajar ¿No? Con los compañeros Por Puerto Viejo Y iba a decir Trabajar con Puerto Viejo También Porque obviamente Nunca vamos a dejar de lado La participación ciudadana Nosotros siempre lo promovimos Y hay muchas cosas que hacer O sea Hay que vivir ¿No? Hay que caminar Hay que recorrer Hay que escuchar Y ojalá que todos Tengamos la interés De ser muy receptivos Para que junto al pueblo Junto a nuestra gente Nosotros podamos Construir cuerpos normativos Que vayan siempre en beneficio De hablarnos de tus maravillosos padres De tus maravillosos hermanos De tu esposa De la felicidad que te embarca en tu corazón De tener una mujer maravillosa Con hijos maravillosos Dicen que la felicidad Se refleja En el brillo de nuestros ojos Ojalá que mis ojos siempre brillen Digo yo Porque Porque Nos sentimos contentos ¿No? Los tiempos de Dios son perfectos Yo soy muy 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 creyente De hecho El El Cristo Rey Me marcó En ese sentido Tuve guías espirituales Como el Padre Mendoza El Padre Alonso Ascanio Lamentablemente ya no están Terrenalmente junto a nosotros Siempre los recuerdo ¿No? La Madre Dolorosa Que Es para mí Mi virgen Siempre estamos ahí Tengo Una fotografía Del cuadro original De la Madre Dolorosa Cuando cumplió 100 años Y esa fotografía La hice decir Del Papa Francisco Cuando viviendo No te creas La vienes en tu casa Ah sí La tengo en mi cuarto Es sagrado Ella me guía mucho ¿No? Ella ha estado en los momentos Más bonitos Más felices Y también en los momentos Más difíciles Más tristes también Cuando he perdido Familiares como mis abuelos Pero ha estado ahí Es la que me ha Consolado ¿No? Y la que me ha hecho entender De que En la vida Hay que caminar Siempre recio Hay que mirar De la mejor forma Al ser humano Hay un tema solidario Que a mí me embarga Siempre van a encontrar En mí Una mano amiga Digo entre mí Porque Una mano solidaria Porque esa es mi esencia Más allá de lo político Y ojalá Que podamos todos coincidir O sea Yo tengo toda La predisposición Tengo la esperanza De que Los concejales Con el alcalde Podamos coincidir En muchas cosas De que sea Puerto Viejo Es el que gane Que vea Un cambio Porque Por eso votó Puerto Viejo ¿No? Y a su vez También de que Nosotros nos podamos Ir preparando O sea Yo creo mucho En la preparación constante Lo estoy haciendo Espero seguirlo haciendo Hasta que El movimiento político Decida A dónde ubicarme Porque Dentro de la revolución ciudadana No son temas Personales Son los que Los compañeros Nuestros líderes Deciden Decidan Dónde estemos Dónde podamos servir mejor ¿No? Y ahí vamos a estar Te auguro lo mejor De las bendiciones Para ti Para tu carrera Para tu salud Para tu vida Gracias por haber estado aquí En la parte final Solamente agradecerle A todos ustedes Esta es una ventana abierta Para todos nuestros compañeros Para todos aquellos Que tienen algo que contar Algo que decir Para aquellos que no son conocidos Y que pretenden llegar A manejar los destinos De mi ciudad Puerto Viejo es lo más importante Para nosotros La bandera más importante No es una bandera ideológica Y política Yo considero y creo De que Puerto Viejo Siempre va a tener gente Con gran corazón Con gran esfuerzo Y gran sacrificio Que lo van a dar todos Pero necesitamos la unidad De todos los puertogesenses Pensar siempre unidos En estos momentos tan difíciles Y que sea lo que Dios quiera Pero siempre A favor de Puerto Viejo Y con grandes corazones Ardientes Como dicen ustedes Los corredistas Corazones ardientes Mentes lúcidas Y manos limpias ¿Te sentiste bien el programa? Sí, muy bien Gracias, gracias Sí, por supuesto ¿Vamos a Craft House? Estamos viendo la señora por su Que vamos a Craft House Vamos Con todo gusto Pues bien Hasta la próxima semana Con más Emorciando con JTG JTG Producciones Y Televisión Manavita Presentaron Almorzando con JTG ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!